Buenos días, quiero agradecer realmente y no lo digo por protocolo, me halaga que hayas obtenido la consideración de invitarme a hablar en este acto íntimo y trascendental, no por el acto en sí, sino por lo que venimos a evocar y elegimos recordar. Romero demostró a lo largo de su vida que nuestra provincia no tenía techo para crecer, si se trazaban objetivos claros, si compartíamos sueños lo suficientemente grandes, como para transformar nuestra tierra en un lugar más digno para todos los salteños, y me parece importante en este punto señalar lo siguiente, Romero fue un político imprescindible, en tiempos de lo que se denota la actividad política por sus malos representantes, es aún más importante revalorizar la figura de lo que sirve por sus convicciones y por sus ideas. El ex gobernador podía sintetizar dos virtudes muy valiosas en su rol de gobernante, sensibilidad y visión, sensibilidad con su pueblo, visión estratégica. Tenía la sensibilidad para empatizar con los sectores más desprotegidos y llevar adelante políticas directas de inclusión hasta en los lugares más alejados de la provincia. Era sin duda un gobernador muy popular, pero además un estadista. Roberto Romero tenía la capacidad intelectual práctica de detectar y anticipar los problemas de fondo y proyectar soluciones integrales en el mediano y largo plazo. Un pensador, además de las urgencias, sabía que la verdadera justicia social y la igualdad de oportunidades llegaría con el desarrollo productivo e industrial de su provincia. En estos tiempos de descreimiento, en estos tiempos de individualismo, en estos tiempos de apatía hacia la política, es importante, pero sobre todo necesario, recordar a los hombres como Romero.